Cuba Información En 1961, tras el triunfo de la Revolución, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto. Hoy se practica bajo tres principios. La decisión pertenece exclusivamente a la mujer. Es realizado en hospitales públicos por personal especializado y es absolutamente gratuito. Solo se convierte en un delito cuando existe lucro, se efectúa sin consentimiento de la mujer o en condiciones que pueden amenazar su salud o su vida. En los años 50, la práctica del aborto en Cuba era similar a la de muchos países de la región hoy. Mientras en la alta sociedad se realizaba de manera segura y confidencial, las mujeres pobres morían. La cifra de muerte materna por abortos inseguros era de más de 60 por cada 100.000 nacimientos, algo que en pocos años se redujo casi a cero. Pero el derecho al aborto, como conquista histórica de las mujeres cubanas, es atacado desde la contrarrevolución y sus medios, empleando para ello las mentiras más abyectas. Abortar en Cuba es tan fácil como sacarse una muela. Era el impactante titular de un reportaje del diario español ABC redactado por Camila Acosta, periodista mercenaria cubana que cobra parte de sus colaboraciones, las que ofrece al diario Cubanet, de fondos federales de Estados Unidos. Su fuente, conocidos disidentes, hoy residentes fuera de la isla, por ejemplo, Oscar Elías Vistet, expreso cubano y médico antiabortista, que ABC presenta como un devoto cristiano y activista pro derechos humanos. Vistet asegura que en Cuba, para mantener baja la tasa de mortalidad infantil, oigan bien, se presiona a las mujeres con supuestos embarazos problemáticos para que los interrumpan, a menudo justo antes del parto. Otra fuente, curiosamente, asigna a esta supuesta práctica criminal otro objetivo. María Werlau, hija de uno de los invasores muertos en Bahía de Cochinos, y hoy directora del Archivo Cuba de Miami, asegura que en Cuba, agárrense, las mujeres con embarazos de alto riesgo son sistemáticamente presionadas para abortar. ¿Y para qué? Para que sus fetos puedan ser utilizados en experimentos y trasplantes, lo que pudiera esconder un entramado de tráfico internacional de órganos y tejidos humanos. Señores, pónganse de acuerdo. ¿Es para engañar con la tasa de mortalidad o para traficar con fetos? Incluso, para mantener baja la tasa de mortalidad infantil en Cuba, habría una siniestra política de asesinatos de bebés con problemas al nacer que serían camuflados como abortos. El relato de Óscar Elías Biscet parece sacado de una novela macabra de Howard Lovecraft. Una madre le aseguró, oigan bien, que su recién nacido fue envuelto en un papel cartucho hasta que murió, y otra que asesinaron a su bebé introduciéndolo en un cubo de agua. La contrarrevolución, junto a ciertos grupos religiosos de la isla, tratan de acabar con los derechos sexuales y reproductivos conquistados por las mujeres cubanas. Tal como intentaron, en 2021, con el nuevo Código de las Familias, que ampara la diversidad familiar, el matrimonio igualitario y muchos otros derechos. Para ello, como en tantos otros temas, como el de los presos políticos, las torturas o los médicos esclavos, utilizan las mentiras más aberrantes y monstruosas divulgadas por la canalla mediática internacional.